a ver si las agarro ufff ya esta bien miren que mancha la que agarro chulada miren como se mira hola que tal mis amigos como estamos saluditos especiales ahí para todos deseándoles siempre mejor y que tengan un día muy hermoso como el que esta ahorita bueno pues nos hemos venido de pesca a ver que tal aquí andamos con marcelo y esperamos agarrar dice que ya la vio por ahí vamos a ver pues chelo ojalá que las agarren ok ahí vamos a esperar bueno pues amigos diosito lindo siempre este ahí va dándoles la bendición a ustedes también son nuestros deseos y anda marcelo miren hoy nos hemos venido hasta la playa este pues es un lugar lejos de nuestro lugar a ver si las agarro y ya esta y ya esta ufff ya esta bien miren que mancha la que agarro chulada miren como se mira que lujo chelo de veras de veras no hombre pero agarraste bastante que mas le podemos pedir a la vida que mas hoy si chelo bueno amigos miren saluditos especiales para todos que alegria que alegria que de su chromosomes miren empezó lo lujo de chimera no ve mentira miren calidad 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 KALIDADE del bbual ahi esta 8000 ahi esta bueno fueron varias y va que llenando yo miro que los tumbos grandes mira si hicieron ahorita ya llevamos ya llevamos amigos ya llevamos ya que suerte la llena te voy a hacer más hallados abre al otro saque vamos a ir a ver el otro fa que dice marcelo y esperemos vamos a esperar a ver qué tal si ojalá agarremos mira ya eche lo que es elan lo que vean ya que corren ya viste si así veo yo mucho redudo se pone estaba más bonito aquel si porque mira ahí ni se echan de ver iba a decirte que ni se echan de ver como esta de feo ni se echan de ver pero imagínate si te salen por el palo porque ahí miren hay un palo que ahorita se lo puedo mostrar eso lo utilizan las personas que viven acá en este lugar porque aquí andamos en guatemala para ellos lo utilizan para poner trasmayos ahí vamos a esperar a ver qué tal a ver si tenemos suerte agarrar aquí otro bueno amigos aquí vamos a ver qué tal continuamos siempre andamos de alfaque en alfaque sanjillo ah este es un sanjillo bonito como para bañarse sanjillo le decimos nosotros como calereta canal donde está más hondo porque al otro lado pues ya está más seco hay un playón le decimos nosotros se andan pampanos tirales bueno amigos alguien nos dijo comentó yo lo voy a decir porque dijo que pues este pescador no tiraba de cada rato y que nosotros pues la verdad es que no se puede andar tirando de cada rato porque esta es una pesca sinceramente profesional no es como solo para no tirar, 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 tirar y que vamos a agarrar nada los pescados los vamos a ahuyentar nosotros andamos queriendo agarrarla hacemos vigiado yo la tiro entonces se miran mejor primero está la viendo vigiando, vigiando y andar tirando así nomás así nomás a veces y no está seguro uno en cambio así casi es seguridad de que le va a ir a que va a ir a agarrar es algo que nosotros pues queremos aclarar de ahí la gente que no puede pescar así a la neta pues se van a tirar y tirar para vos ellas van a tirar y tirar y tirar y tirar bueno pues entonces un saludo a todos ahí y esperamos que agarremos más a ver que tal si vamos a ver mejor allá miren aquí como está este lugar hermoso este lugar para allá igual allá montañas manglares y aquí chelo vamos a ir a ver allá a ver que tal a ver si ya tenemos suerte estas licetas que andamos agarrando ya están bien grandotas ahí no hay nada que discutir casi que es lo máximo que ellas crecen porque ya las otras que crecen bastante pues son a los que en México ahí en nuestros amigos saludos especiales para nuestros amigos mexicanos que ellos le llaman liceta macho ojalá que sean mira viste yo vi no sé si mis ojos me están engañando chelo vamos a continuar mira ahí andaba en la ola la pista allá manchelo allá mira 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 como le hacen la cabeza salta allá adentro ahí nomás por ahí no la viste puedo creerlo o son chiquitos que andan ahí ah que saltan las colitas ¿se vieron la bola o algo? si se vieron la bola ah no 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 para que si yo te dije miren chelo haciendo la danza que lindo miren 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 como le hacen miren miren las agarró las agarró creo yo que bien pampanos pampanos pero que grande que grande están pero traes una chimberota grande todos traen grande pero si están pero si están de lujo chelo si están de lujo grandísimo miren espérate miren ese déjalo chelo quiero que miren como rompió miren rompió ahí ve tiene fuerza ya eso y aquí están los otros y estos también grandotes miren que chulada de pampano ahí no hay donde discutir eso está que lujo de pampano no sé como le llaman ustedes a estos no sé como le llaman a estos no sé no sé no sé no sé no sé lo voy a dejar ahí si no yo voy a entre la la volada tal vez no te sale una mancha tú vamos a ir entre la saca le puede llegar el tumbo tan grandote para que vaya así si está en grande está está de cae la la mollena ya ya la mollena acá pesa pescar es muy bonito ahorita acabamos de venir lo que eran como las 7 de la mañana ya está pegando el sol en la playa como ahí rapidito pero se siente bien delicioso aquí el sol ahorita porque pues como está de mañana dale pues dale chelo y la pido ya ese chelo vamos a ver ahí un buen atarrayazo que salgan ahí anda qué puño en la bolita ahí que salgan Gracias.